Y uno de los genios que ha tenido Guatemala en los 200 años de independencia es el inventor del café soluble, de un medicamento contra el paludismo, neurocirujano y distinguido músico y políglota. Hoy le hablamos del doctor Federico Lenoff. Federico Lenoff nació exactamente el año de la Reforma Liberal en Guatemala, 1871. Fue un destacado médico con posgrado en la Universidad de San Carlos. Catedrático y neurocirujano, científico, inventor, músico, pianista y compositor y políglota guatemalteco. Fue el inventor de lo que conocemos hoy en día como el café soluble o instantáneo, que disfruta desde ese momento todo el planeta. Desarrolló el antibiótico sulfarsenol y trabajó sobre la proyección cinematográfica guatemalteca cuando ésta todavía no había llegado de lleno a los Estados Unidos. El doctor Federico Lenoff fue un hombre de creatividad poco común, poseedor de una cultura excepcionalmente amplia y profunda que dominaba cuatro idiomas. Fue pianista consumado, fue jurado en Certámenes Nacionales de Composición Musical en 1905. Por sus méritos científicos y sus inventos obtuvo numerosas distinciones, incluyendo diversas medallas en exposiciones universales y la condecoración de caballero de la Legión de Honor del gobierno francés. A lo largo de su carrera médica realizó distintos estudios e impartió clases sobre cirugías y metodologías neuroquirúrgicas extremadamente avanzadas para inicios del siglo XIX, las cuales fueron de apoyo para la invención de medicamentos. Uno de ellos fue el sulfacenol, medicina contra el paludismo que le salvó la vida a millones de personas. El acontecimiento que lo llevó al éxito y reconocimiento público fue el café soluble, o mejor conocido como café instantáneo. Este descubrimiento lo realizó en 1909 al olvidar una taza de café, la cual días después se encontró únicamente con residuos en polvo. Allí, él agregó agua y descubrió la fórmula para hacer el café instantáneo. Fue hasta 1911 con el apoyo de Eduardo Teilen de Cabarrus, que fundó una empresa dedicada a la producción del café instantáneo a nivel mundial. Tres años después estableció en Francia su segunda empresa de café instantáneo, llamada Sociedad du Café Solub, Belna. Su producto de calidad lo llevó a ser acreedor de la medalla de oro en la Exposición Universal de Gante, en Bélgica. Dentro de los datos más destacados del Dr. Lenoff, están, que en 1985 se convirtió en el primer reportero científico guatemalteco al informar sobre el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Rothenheim. Participó como jurado en el Certamen Nacional de Composición Musical en 1905. En 1911 patentó la marca Café Soluble en Estados Unidos y varios países europeos. Fue premiado con la condecoración de Caballero de la Legión de Honor del gobierno francés. Lenoff falleció en Saint-Claude, en Francia, en una pequeña ciudad en donde se le recordará por siempre por haber sido uno de los destacados empresarios que llevó el desarrollo a ese lugar. En memoria de su legado, la Universidad Francisco Marroquín constituyó una beca de estudios llamada Federico Lenoff-Wild. Es uno de los hombres destacados de la sociedad guatemalteca en estos 200 años de independencia.